Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Artura GT4 y como dice aquí el título del nuevo GT de carrera de walking está listo bueno, el sucesor del ya veterano modelo 570S GT4 ya se estrenó en Goodwood y la base elegida es el nuevo coche superdeportivo híbrido de la marca McLaren que aquí se deja en casa su parte eléctrica y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, este año 2022 se está haciendo en el que muchas firmas automotrices renovarán sus coches GT de carrera más populares y bueno, hace unas semanas se encontró con las primeras fotografías a modo boceto del nuevo Ferrari 296 GT3 próximo representante de la marca domiciliada Maranello en las competiciones de turismo donde la automotriz italiana concechó grandes éxitos y ahora le tocó el turno a la marca McLaren que también utilizará su nuevo coche superdeportivo híbrido tipo V6 como nuevo escaparate en el mundo de las carreras bueno, se habla por supuesto del nuevo McLaren Artura cuya versión de carreras que ya se vio hace un tiempo rodando en el circuito de Monza con una densa capa de camuflaje se descubre ahora completamente en vísperas bueno, que como sabemos ya se estrenó en la nueva edición en la nueva versión 2022 del Goodwood Festival de Speed donde debutará, donde ya ha debutado de manera oficial como una de las grandes novedades de la marca de walking para el gran evento del motor bueno, como sabemos este modelo es el relevo de un ya veterano coche 570S GT4 que lleva compitiendo por medio mundo desde el año 1016 si bien este nuevo coche presenta todavía camuflaje encima deja ver ya detalles que transforman la fisionomía del nuevo coche deportivo de McLaren que aquí recibe un gran spoiler o alerón como quieran decirle frontal y un gran spoiler o alerón como quieran decirle posterior a lo que se suma con toda probabilidad de un parachoques o paragolpes como quieran decirle, rediseñado para ofrecer más refrigeración junto a otras entradas y salida de aire por el resto de la carrocería entre otras novedades al ser un coche tipo GT4 aparentemente los cambios a nivel de chasis serán los justos y necesarios para adaptarse a la nueva normativa pero lo cierto es que existe más de lo que se pueda parecer respecto a la altura de ciudad se recortó 129 kilos y lo que es aún más interesante 99 kilos respecto a su modelo predecedor el 570S GT4 pero también se ensanchó la vía frontal se ha mejorado el sistema de freno la amortiguación y también el consumo de los sistemas de ayuda a la conducción y las telemetrías pero la gran novedad llega a la parte de su bloque y es que como ocurre también con el futuro modelo de Ferrari el 296 GT3 la parte eléctrica que forma parte del sistema híbrido enchufable del modelo Artura se quedará en casa para convertirlo en un coche completamente de combustión que cumpla con el reglamento GT4 manteniendo así el motor biturbo tipo V6 de 3 litros gasolina de 120 grados que tiene como potencia 557 CV y como par máximo tiene 584 Nm del modelo de ciudad aunque puede que con alguna limitación de potencia adicional bueno esto es lo que afirmó el director de automovilismo de la marca automotriz McLaren Ian Morgan a través de un comunicado con un peso más ligero características de manejo extremadamente precisas y mayor durabilidad así como la ventaja de empaque y eficiencia y la capacidad de servicio integral para la mecánica del nuevo tren motriz V6 el Artura GT4 establecerá nuevos estándares de clase como ya estamos viendo en nuestro extenso programa de pruebas y desarrollo bueno como sabemos McLaren ya presentó de manera oficial al nuevo hermano al nuevo hermano de su extensa línea de carreras en el Goodwood Festival Speed que bueno ya se está haciendo en estos momentos que será entre los días 23 y 26 de junio antes de iniciar su trayectoria en las pistas posiblemente el año siguiente y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao con mi fuera